Le damos la bienvenida al Cónsul de México, Nueva York, Jorge Islas. Gracias por estar con nosotros. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Y esto es para ya empezar a celebrar el 5 de mayo aquí en Nueva York, en el área trilla estatal. Muchos se preguntan, 5 de mayo es independencia, nada que ver. No, es la conmemoración de una batalla que fue icónica, histórica y de una gran relevancia para la reafirmación de la República y de la defensa de la soberanía de México cuando vencimos al ejército francés. La batalla de Puebla, que evidentemente tenemos una comunidad poblana muy importante aquí en Nueva York y digamos que ellos fueron los protagonistas, ¿no? Sus antepasados. Efectivamente, porque este ejército estaba conformado por militares, pero también por muchos campesinos, todos ellos poblanos, de tal manera que tiene un significado muy especial. Puebla en esta festividad y qué mejor que hacerlo en Puebla, York, perdón, en Nueva York. Y, Consul, ¿por qué es que este 5 de mayo se festeja tan diferente acá en Estados Unidos? Porque en México más bien es un evento cívico, hay desfiles, pero acá es la gran parranda. Sí lo es porque también tiene una connotación y un significado de los migrantes que se sienten identificados con las luchas de emancipación, con las luchas de reivindicación, con las luchas de dignidad. Acá se estaba también viviendo en Estados Unidos una guerra y se enteran que México gana y realmente se empieza a celebrar casi al mismo tiempo en California. Ese triunfo de México. Efectivamente, y además quiero contar una historia que es muy bonita. Siendo presidente Lincoln, se entera de esta intervención europea, francesa en América, en México, y por vía epistolar, cartas, se hace muy amigo de Benito Juárez. Y no solamente amigos, se hacen aliados. Gracias al apoyo del gobierno del presidente Lincoln, México recibe armamento y recibe todos los insumos necesarios para hacer frente a este reto. Consul, ¿cómo vamos a festejar el 5 de mayo? El sábado a las 3 de la tarde los esperamos en Queens College, en el Calden Auditorium, en donde vamos a ofrecer un festival musical muy mexicano. Luego el domingo a las 12 del día en el Bowling Green, en el Bajo Manhattan, haremos un izamiento de bandera. Y ese mismo día, a las 4 de la tarde, en Times Square, ofreceremos un festival tipo verbena popular para festejar con toda la comunidad de Nueva York, en Manhattan. Bravísimo. Muchísimas gracias por la invitación, Consul, y por habernos acompañado aquí en nuestros estudios. Al contrario, muchas gracias, Ana Patricia. Continuamos con más. Gracias.